Más cerca de ti A tu lado yo quiero estar Más cerca de ti Y contemplar Cada día tu creación Amado Señor Y perderme en el tiempo Pensando Y olvidarme de todo Y llenarme Tan solo de ti Y abrazar con ternura Tus manos Y tres veces decir que eres santo Bendito Jesús Más cerca de ti A tu lado yo quiero estar Más cerca de ti Y contemplar Tu grandeza y tu majestad Amado Señor Y perderme en el tiempo Pensando Y olvidarme de todo Y llenarme Tan solo de ti Y abrazar con ternura Tus manos Y tres veces decir que eres santo Bendito Jesús Y perderme en el tiempo Y perderme en el tiempo Pensando Y olvidarme de todo Y llenarme Tan solo de ti Y abrazar con ternura Y abrazar con ternura Tus manos Y tres veces decir que eres santo Bendito Jesús Y abrazar con ternura Y abrazar con ternura Tus manos Y tres veces decir que eres santo 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 Santo